Realmente era un día anhelado para todos, para todos los compañeros no docentes y para todos los compañeros de la Secretaría, debido a que en el día de hoy podemos hacer entrega de herramientas, indumentarias, para más de 16 equipos de trabajo, los cuales eran necesarios para fortalecer el trabajo cotidiano y planificado que tienen todos los compañeros de la Secretaría General en el POS, al mantenimiento, al cuidado y a trabajar en jerarquizar nuestra institución. Mucho esfuerzo, venimos cumpliendo los requerimientos del plan estratégico que tiene la Universidad de mantenimiento, de mejora de la infraestructura, de herramientas necesarias para poner a punto laboratorios, los microcines, los anfiteatros, el colegio preuniversitario, el hospital, son herramientas necesarias para el trabajo cotidiano que llevan las áreas de servicios generales, las áreas de la Secretaría General, de equipamiento, mantenimiento, el parque y demás. Así que bueno, esta es una inversión que hacemos, que con estas herramientas van a mejorar incluso las condiciones laborales los trabajadores y las trabajadoras. Es una hermosa oportunidad, los trabajadores puedan recibir sus elementos de trabajo para optimizar y brindar un excelente servicio como el que vienen haciendo. Unas herramientas esperadas, lógicamente, en los tiempos en los que hoy vivimos como país, estos tipos de requerimientos se van cumpliendo en medida de las necesidades y así fue, eran un requerimiento que ellos lo venían haciendo hace tiempo y hoy podemos concluirlo. Así que celebro que esta oportunidad se pueda dar y que puedan tener ellos estas herramientas para poder brindar su servicio.